¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Nosotros somos los Perfumbrothers. Yo soy Leo, me acompaña mi amigo Martín y el día de hoy venimos a hablarles de un perfume muy interesante que es Pacific Chill de Louis Vuitton. ¿Cómo estás Martín? Pues muy bien, aquí Leo, de nuevo por acá, siguiendo conociendo fragancias y este es lo nuevo de Louis Vuitton. Es más, creo que una serie de fragancias que hay uno que se llama California, creo que está indicada o referida hacia el verano, hacia fragancias frescas. Además, conocí algunas ahorita en mi visita que fui a Puebla, pero esta muchos decían, es una cosa, es un hype, voy todo el mundo Pacific Chill, Pacific Chill y voy y lo compro. Tú obediente a las tendencias, a las recomendaciones Martín, pero bueno, vamos a lo interesante. La botella es verde, la botella se ve muy bonita, es un color que se va volviendo más oscuro en la parte inferior de la botella. Vamos a atomizarlo Martín. El frasco ya huele bastante, y bueno, para que vean aquí el atomizador, excelente, presurizado. ¡Oh, su madre! ¡Qué bárbaro! No, en balde decían que era una joya, cómpratelo, no, no, mi joya. ¡Uf, su madre! El frasco, chavacano, muy peculiar. Increíble Martín, ¿me puedes ayudar con las notas por favor? No, está cañón, amigo. Tiene sidra, naranja, limón, menta, grosella, cilantro, chavacano, albahaca, semillas de zanahoria, rosa, dátiles, higo y almizcle de hambreta. Bueno, de entrada les puedo decir que la rosa yo no huelo nada Sin embargo, el combo cítrico entre la sidra, la bergamota, un toquecito como de naranja Todo eso va acompañado de un toque, yo lo huelo como si fueran hojas verdes, Martín Entre la albahaca, la menta, las hojas de grosella Y todo el tiempo hay una parte dulce, frutal Esta mezcla del durazno con el almizcle Que lo hacen muy unisex Me huele limpio, me huele como si fuera un shampoo, Martín Si me voy a entender, en el buen sentido porque huele de mucha calidad Huele caro, no huele a un perfume barato Pero tiene esta vibra como de un shampoo De esos tropicalones, una vibra alegre, exacto, como tú lo dijiste, Martín Una vibra pues de alegría, de estar en un lugar, estar en la playa con tu cóctel Con tu fruta, Martín Es más huele a cóctel, no sé a cuál, pero a esos cócteles que preparan Pero esto está supremo, o sea, supremo a lo fácil de usar, a lo rico Porque para otros que quieren complejidades o decir, ay, esta cosa Sí, es muy interesante lo que dices, Martín Porque efectivamente no es el perfume más retador, más original Que digas, wow, esto va a romper el mercado con una creación muy especial Pero sí tiene su puntito interesante, es muy fácil de gustar, fácil de agradar Y cuéntame, Martín, tú que lo conoces más ¿Qué tanto te ha durado? ¿Cómo lo ves en comportamiento? ¿Para qué edad lo ves bien tú? Edad, sí, cualquiera, no está ni maduro, ni muy jovial Es para cualquier edad Pero duración, ahí vamos Es que a medida me ha pasado con Imagination Lo compraba y se me volatilizaba dos horas, tres horas Hasta cosa, no sé por qué tanto hype Y está pelado Y ya luego ya lo volví a usar Como que tienen que macerar, o sea, viene agitado Donde lo traigas Ya me jalaba mejor Me duraba ocho horas sin problema Imagination Me dura ocho horas Y este por el momento me está durando como cinco, Leo Es decir, dos horas, tres horas Pero una, es fuerte Esa menta sale punzante Ese durazno, ese chabacano potente Dulcecito, mentolado Una genialidad Tres horas, pero potente, potente Ya dos, ya la cuarta Perdón, la cuarta queda a raza de piel Y la quinta ya como que Estás buscando percibirlo Luego, en la quinta a mí me pasó De que me salían como ráfagas No sé, al lado mío yo le preguntaba A mi chica, oye, ¿me hueles? Y dice, sí, no, sí te huelo Pero pues necesitaba más personas Para que me dijeran Su punto de vista, oye, hueles increíble O proyecta tanto Pero sí, hasta el momento De cinco a seis horas Muy rico, eh Hay que conocerlo Hay que esperarlo A ver si macera Y llega a las ocho horas Pero por el momento Me duró seis horas A raza de piel Ok, Martín, muy bien Pues yo les diría, amigos Que si buscan un perfume verde Frutal Chequen este perfume Vale la pena Si no estás acostumbrado A usar perfumes Que tengan una nota de durazno De chabacano Que sean frutales Y al mismo tiempo Estén acompañados De notas verdes Si podrías llevarte Una sorpresa Y decir Ah caray Este perfume Me huele un pelito femenino Yo creo que está en el límite Lo puede usar Tanto una dama Como un caballero Pero sí recomiendo Que lo prueben antes Porque no es un perfume Que desde mi punto de vista Sea 100% masculino Y que digan Es de macho alfa Sino que es un perfume Como relajado Un perfume de pasarla bien De un buen rato, Martín Me gusta Me gusta bastante Creo que es Un muy buen aroma Y pues yo sí lo recomiendo Pruébenlo, amigos Y pueden conseguir un decant Quieren un perfume unisex Para el calor Para una salida En la mañana Para una salida En la noche Para ir a las albercas Para ir a la playa Increíblemente bueno, Martín Pues mira Este Leo El costo sí No es de los costosos Porque de hombre Nomade Hay una línea Que es de U De más complejos Cuestan Arriba de 7500 Este Anda por los 5800 Pero Leo Lo mejor de todo No vendan Sus parciales En nada Por nada El Imagination Lo puedes ir a A refiliar A hacer un refil Ahí en Alú En cualquier tienda De México Bueno Creo que nada más De Polanco De Puebla O a lo mejor De todas Yo en esas dos He ido Por 3600 Pesitos 100 mililitros Son ya Más considerable Puede ser un Chanel De Un Blue de Chanel Esos que cuestan caro Entonces Vale la pena Porque son Creaciones por maestros Perfumistas Increíbles Y hacen unas Muy buenas cosas La verdad Bueno amigos Esto sería Nuestra reseña Yo soy Leo Yo soy Martín Y juntos somos Los Perfumbrothers Y juntos Y juntos Y juntos